Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más. En esta ocasión vamos a realizar un centro de mesa navideño, el cual pueden usar para una cena o inclusive lo pueden adaptar a una temática de bordo. Si quieres ver cómo queda nuestro trabajo final, quédate a ver nuestro video. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son un moño, un pequeño accesorio navideño, una luz de LED, un letrero de Feliz Navidad, una base plana con un palito de madera, un círculo de unicel, listones y los accesorios, o sea, siempre tijeras, culta y todo lo que vayamos a comprar. Primero, este círculo de unicel lo que hice para pintarlo en color rojo por la temática, y ustedes lo pueden conseguir así en las tiras de manualidades o inclusive puede ser una dona, hay una dona que también se maneja y lo pueden utilizar para un tipo de arreglo. Bueno, esta parte viene aquí costada, que se dan cuenta, así ya viene, y si ustedes utilizan la dona le pueden pasar con el cúter también para que tenga su punto de referencia en donde va a ir pegado su base. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar... un pedazo de listón y lo vamos a ir enrollando así, por todas las frases. Voy a arreglar un tantito silicón, porque el silicón derrite el unicel. Y pego con mi listón, de inmediato se suplando para que seque y no empiece a dañar la pieza de unicel. Sigo manteniendo presionado. Voy a cortar más o menos esta cara. Para que no me denle bien la pieza. Lo que pueden hacer ustedes es pintarla, pero en mi caso, yo le quise cubrirla así. Para que se vea un poquito mejor. Y bien, arreglo. Ahora le voy a poner un poco de silicón. En el palito de madera. Para que se vea un poco. Lo voy a dejar tantito acá para que empiece a enfriar. Porque si lo coloco en el momento, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a comer el unicel y ya no va a servir de nada. Va a ser que un unicel quede en hueco, que no pegue. Que se caiga en el unicel en un momento. Y mientras, voy a pegar esto acá. Para quedar así. Voy a revisar los puntos en donde va a ir el silicón. Lo que voy a hacer es amarrar un moño. Voy a utilizar un trozo de curva. Y lo voy a pasar acá. Voy a hacer un amarre. Procurando que mi nudo quede en la parte superior. Y amarramos nuestro moño. De igual manera, le voy a doblar las puntas. Y voy a hacer un corte hacia adentro. Para que quede así. Cada punta de nuestro moño. Y se vea más presentable. Voy a tratar de cuidar los detalles. Para que también nuestro arreglo se luzca. Ahora voy a insertar mi accesorio acá. Va a quedar a esta altura. Más o menos ahí se tiene que ver. Le voy a colocar el silicón. Intentando de que pegue con la varita de madera. Y ahora vamos a colocar la luz de eléctrica. Este ya se coloca en el momento en que ustedes lo vayan a utilizar. Aquí, entre el accesorio. Le pueden colocar silicón también para que quede fijo. Yo ahorita, por el hecho del movimiento. Por eso es que no le estoy colocando el silicón. Y así es como se va a ver. Ahí está. Un centro de mesa sencillísimo. No necesita mucho trabajo también. Y se luce bastantísimo también. El hecho del decorado. Inclusive aquí en la parte de atrás. Le pueden colocar otro moño para cubrir también. O sea, pueden colocarle más elementos. Pero así como está. Se ve bien. Inclusive en la parte de abajo. Si lo van a utilizar para una temática de boda. Pues como le traigo a nuestra boda. Bien diseñado. Y con buenos novios. Y para ese tipo de eventos. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Nuestro video. Espero que les haya gustado. Por favor, acuérdense de suscribirse. Compartir nuestros videos también. Y aceptamos las sugerencias también de tutoriales. Que ustedes quieran ver aquí abajo en la caja de comentarios. Inclusive también abajo. En la descripción del video. Vienen nuestras redes sociales. Vienen las páginas de Facebook. De detalles. De arreglísimos. Vienen nuestro Instagram. Nuestro Twitter. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Y también. Si tienen alguna duda. Nos pueden mandar un mensaje. Y con todo el gusto les respondemos. Les agradecemos la aceptación que hemos tenido en todo este tiempo. Como van subiendo los suscriptores poco a poco. Y tenemos también nuevas sorpresas para ustedes. Muy pronto. Les agradecemos de verdad de nuevo. Y recuerda. Que tu imaginación es como tus sueños. Solo hace falta accionar para hacerlo en realidad. Los saludos amigos de Guahermán Martínez. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.